Uno de los grupos más afectados por la extinción es el de los grandes predadores. Este documental surgió como una iniciativa particular para apoyar a un grupo de científicos misioneros que tenían un yagüreté que venían siguiendo hace dos años y lo mataron. Entonces la idea fue hacer una pieza corta de 10 minutos para denunciar eso y que ellos lo pudieran usar en campañas. Pero después empezó a hacer una bola de nieve y al final intentamos representar la situación de la especie a nivel nacional y demostrar un poco todos los actores que estaban involucrados en la conservación y la defensa del yagüreté. Es un esfuerzo enorme, estamos hace un año y medio trabajando en la naturaleza, tratando de hacer eso y una de las cosas que yo siempre digo es que los documentales de naturaleza en Argentina son casi algo extrañísimo. Estamos muy acostumbrados a ver lo que pasa con la fauna en África, lo que pasa con la fauna en Europa o en Australia y no sabemos qué es lo que tenemos acá. Entonces si no sabemos qué es lo que tenemos acá es muy muy difícil conservarlo. Muestra un poco la situación de una especie muy emblemática de la Argentina, de Sudamérica en realidad, que es el yagüreté. Es el mayor felino que tenemos en todo el continente y que en la Argentina en particular está en una situación bastante comprometida porque estiman los científicos, que lo vienen estudiando desde hace tiempo, que no hay más de 200 ejemplares en todo el país. La principal población está en Misiones, pero también hay poblaciones en el Chaco y en el noroeste de la Argentina pero en una situación bastante crítica, principalmente afectado por la destrucción del hábitat natural de la especie y después por otros problemas como la caza furtiva. Lo único que hice fue poner mi voz para el relato en off del documental sobre la investigación que se hizo durante un año y medio. Un grupo muy grande de personas que ponen los pies, como decís vos, en el territorio donde hay que ponerlos, que pusieron su vida, su trabajo, su tiempo para investigar cuáles son los motivos que se reúnen tristemente para que este animal tan bello, un emblema casi nacional, haya quedado su población reducida a 200 ejemplares. Creo que informarnos es un tema crítico y clave para todos nosotros. Y segundo, bueno, invitamos un poco a la gente que se acerque a Vida Silvestre a través de nuestra página web, de las redes sociales para conocer mejor los proyectos y los programas y las distintas formas de colaborar. Se puede colaborar desde el punto de vista financiero y económico para apoyar a distintas iniciativas y también como voluntario, como activista en distintas acciones y campañas que hacemos en todo el país. Se puede ver por internet también, pero también sería bueno que lo vean en los cines, porque primero porque está hecho de esa forma, porque se ve en toda su grandeza el territorio, el animal y el trabajo de toda esta gente. Y después acercarse a Vida Silvestre, como sea, por internet, por las páginas. Y nada, si tu corazón te indica que estás próximo o sos sensible a este tema, perdón, hay muchos medios para acercarse.